Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, economía, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial, que está en tu corazón, piensa sobre vosotros. Y qué querría decirte, que tal vez no lo hace. Y va a ser una confesión esta noche. Y recordad, esta baraja es muy adivinatoria. Algún día comprobaréis que esta persona estaba sintiendo exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, si sois almas, llamas, gemelas. Cómo os vais a reunir con esta persona. Vais a tomar cada consejo de las cartas y del tarot para estar juntos, para tener una relación feliz, armoniosa, porque se puede. Algunos estáis pensando en nuevos comienzos como unas de copas. Todo es posible y vuestras decisiones serán correctas. Aries, os recuerdo que las lecturas siempre son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros. Y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Si es así, Aries, poned en vuestra mente un físico, personalidad. ¿Qué es lo que tenéis con esa persona? Un noviazco, un casamiento. Y entonces se manifestará. Así es como sucede. Aries, ¿quién es esta persona que os ama? Puede ser un pretendiente o más de uno. Una persona que te espíe, un amor en secreto, platónico, una amiga, un amigo especial. Aries en el amor. Y esta persona para vosotros con estas iniciales. B, bebé de mi emperatriz. Alguien que os ama mucho. La B o la V, amigos míos. Siento que es alguien que tiene que avanzar con el carro y que viene con muchos triunfos con esta V de victoria. Vengo para ti como si fuera un rey o una reina o hasta un caballero a entregarte flores y regalos. Y te amo y te añoro demasiado en mi mundo. Bebé, ¿alguno de vuestras personas especiales os ha llamado alguna vez así? Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Me encantan, amigos. Voy a sacaros vuestro número de la semana. Que yo quiero que os den vuestros guías espirituales. Ángeles, arcángeles. Aries, puede ser vuestro propósito de vida. Aparte de ese número que tanto veis como el 11, 11, 2, 2. Aries en el amor. Y este número va a ser este. Los enamorados, amigos míos. Comenzamos la lectura todavía con una inmensidad, pasión, muchísimo amor con este número 6. Vuestro arcángel San Rafael desde arriba os abre los brazos porque bendice vuestra unión entre almas y llamas gemelas. Hay una persona al otro lado que si te mira de frente. Y que él te enciende también a ti con todo el fuego y su ardor. Entre vosotros hay decisiones que tomar con este número 6. Y quiero que lo hagáis, que sacrificéis algo. Y es que no os neguéis a vosotros mismos que podéis estar con esta persona en una relación que sea fantástica. Como la carta de los amantes con Géminis y este arcángel que va a guiaros esta semana. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Siempre os leo a todos, amigos, y respondo cuando puedo. Vamos a comenzar. Activad la campanita, suscribíos, poned un like con estos enamorados o amantes que sois vosotros. O estáis tratando de encontrar a un gran confidente, a un compañero, compañera de la vida, que os trate con respeto, con ilusión y mucho amor. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries en el amor. Aries, ¿quién es esta persona especial? Que tanto te ama, hasta en secreto puede estar. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, de junio y próximos tres meses, Aries, ¿quién es? Mirad, una pareja es la primera que salta. En esta lectura, gratitud, teníamos bebé, una emperatriz, los enamorados, amor mío. Quiero levantarme contigo cada mañana, despertarme junto a ti y también darte algunos poemas o canciones que sean románticos, flores para mi enamorada o mi enamorado. Cuando esta persona piensa en ti, Aries, te ve con toda la belleza en tu interior que tú tienes y estos pijamas blancos. Vais a amanecer juntos estando, puede ser, en hoteles, en habitaciones, en vuestra propia casa, porque esta persona, sobre todo, lo que quiere darte es las gracias por estar en su vida, porque le ayudas muchísimo y, sobre todo, encuentra en ti todo el cariño que ha estado buscando desde hace muchísimo tiempo. Esta manifestación va a estar en vuestra vida, si es que no lo está ya, porque tenéis una pareja muy especial. Gratitud, vuestra primera carta en el corazón, una pareja que se ama y que se despierta unida, compartiendo intereses, objetivos. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Aries, ¿qué le depara a Aries? ¿Qué más desea esta persona contigo y qué desea decirte? Clímax, yo consigo amor estando contigo y cada vez que acaricio tu cuerpo y también estás dentro de mi cama o cuando vosotros habláis a través de los chats, porque también hay una comunicación muy intuitiva con el ocho de bastos que es agitario. Para aquellos que no tenéis comunicación, esta persona va a llegar con noticias muy importantes para ti y te va a decir que te echa de menos, va a darte algún regalo y puede ser que hasta a través de vuestras comunicaciones o los whatsapp o aplicaciones sociales te dé hasta ramos de flores o rosas, las ponga para ti con muchos corazones, mensajes, algo va a llegar para ti. Yo quiero, Aries, que tú representas el fuego en el tarot, tu intuición, creas en esta manifestación y en todo lo que llega a vuestra mente. Porque aquí hay proyectos entre vosotros dos como pareja y no solamente lo digo a nivel sentimental, sino también puede ser un trabajo que compartáis los dos y muchas ideas que van a surgir de estar juntos. Voy a colocar a Sagitario en este ocho de bastos. Hay mucha luz desde la primera carta, mucho éxito en vuestras relaciones y negocios. Aries, que le depara a Aries en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. As de bastos. Aquí hay una cama muy encendida, mucha pasión entre vosotros, romanticismo, como una pareja. Tres cartas y donde vosotros estáis unidos a través de los bastos, la intuición, el gran don de Dios, amigos. No solamente la creatividad o tener niños o una relación que sea muy apasionada, crear juntos un hogar. Mirad cómo está esta persona cada vez que piensa en ti, porque hay inicios de relaciones. Los que tengáis pareja seguiréis hacia adelante con esta persona. Hasta puede haber embarazos que sean inesperados con tantos bastos. Y una pareja que siempre está en romance como tú, Aries. El as de bastos es Aries como vosotros, Leo y Sagitario. Porque yo no solamente siento placer por ti, amor, por tu cuerpo físico cuando estoy contigo, sino también romanticismo. Tú haces que yo me inspire mucho más y que quiera darte todo el goce de la vida. Acariciarte, masajear o poder estar viendo películas desde nuestra cama y que luego terminemos en un encuentro muy tórrido. Esta persona para ti es tu divino masculino. Hay una fuerza imperante aquí, Aries, de una persona que puede ser hasta controladora y demasiado pasional. Voy a colocar todos los signos de fuego en este gran as de bastos. Creación entre vosotros, niños, familia, matrimonios, juntos. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Aries, ¿qué más siente esta persona especial? Aries, ¿qué más desea decirnos? Te estoy espiando, mirando a través de las redes sociales, mirad vuestros whatsapp. ¿Y dónde estáis? Por ejemplo, en el Facebook, TikTok, Instagram. Porque aquí estoy yo y te analizo, no solamente mentalmente, con el paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. ¿Recuerdas, amor? Esas conversaciones que tú y yo hemos tenido ardientes, sensuales, románticas. Todo lo que yo he confesado por ti, porque sigo guardándomelo dentro. Es una persona muy inteligente, intuitiva, creativa, capaz de tener no solamente un negocio, sino varios. Y que conjuntamente, como pareja, vais a seguir hacia adelante. Esta persona lo tiene todo de ti, Aries. En sus dispositivos móviles. Puede ser en su ordenador y los esté revisando constantemente. Aquí estoy yo para empezar a hablar y cortar, porque no quiero que haya silencios entre nosotros. Esta persona se siente muy, con una explosividad radiante todo el tiempo. Cuando piensa en ti, clímax, éxtasis. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? Aries, ¿qué más está sintiendo esta persona? Son muchas cartas, amigos. ¿Qué siente esta persona especial por Aries? Aries, ¿qué le depara a Aries, el anfitrión? Estoy llegando a por ti y tú eres mi emperatriz. Esta persona puede ser tu marido, tu esposa, un noviazgo. Y yo siento con el caballero de pentáculos, porque lo es, amigos. Viene con una moneda dorada, puede ser hasta un anillo. Y la emperatriz, tú representas para mí mismo y nosotros, amor, toda la fuente. Hasta joven le pareces, aunque tenga muchos años. Tú eres completamente fascinante para esta persona. Eres su emperatriz o su emperador. Quiero que penséis que es una energía. Aquí hay situaciones donde yo veo nacimientos de relaciones. Vais a tener una historia preciosísima, sobre todo con el caballero de pentáculos. Y donde también hay mucha pasión. Hay ganas de viajar, de emprender nuevas rutas entre vosotros dos. Y con la emperatriz es Libra, Tauro, Planeta, Venus, Arcano Mayor, número tres. Y el tres significa entendimiento, nacimientos entre vosotros. Algunos ya tenéis niños o deseáis quedaros embarazadas, porque estas cartas con tantos bastos y la emperatriz me hablan de familia. Y de trabajos entre vosotros que vais hasta compartir. La emperatriz eres la mujer u hombre más encantador, amable, compañero, compañera que yo haya tenido. No deseo buscar ni tengo por qué hacerlo a nadie más. Porque tú para esta persona constituyes como el seis un alma, una llama gemela. Con la emperatriz que voy a colocar Libra, Tauro y vuestro caballero de pentáculos que avanza. Todos los signos de aire en este paje de espadas. Amor, así estoy. Puedes ser una persona que esté en secreto con esa carta de espiándote y el caballero de pentáculos que es Virgo. Con influencia de Leo, con mucho fuego. Recuerdo cada palabra que yo te he dicho y tú me has dicho a mí, emperatriz mía. Y también tengo algo que puede ser muy sensual entre mis manos. Porque me encanta ver tu cuerpo como esa emperatriz. Siente por ti unos deseos muy románticos y afianzados para darte esta relación, para convivir juntos. Para que tú te conviertas en el sueño que esta persona quiera tener en su vida. Este caballero te espía junto al paje de espadas. Estar en un lugar muy privilegiado de tu vida y puede ser a través de redes sociales. O que compartáis y siento a través de mi intuición, trabajos, espacios comunes. O tú hayas podido conocer a esta persona y tengáis intereses, algún hobby o muchas más pasiones en común. Te espero amor y te voy a ofrecer todo el mundo material con esta moneda gigante. Tu caballero, míralo como es. Voy con la V de victoria para conseguir lo que quiero. ¿Recordáis la V, amigos? Porque si yo tengo al caballero de pentáculos es alguien serio, establecido. Es conservador, tiene muchos modales y también sabe vestirse muy bien. Le encanta hacer ejercicio con estas cartas. Y estar sobre todo en la naturaleza, al aire libre, viajar. Y trabaja muchísimo. Voy a colocar Virgo con la influencia de Leo en este hermoso caballero que viene para vosotros. Con intenciones muy serias. Aries, mirad lo que tenéis en vuestra vida. Parejas o alguien que os esté mirando. Y veamos qué más. Aries, desea decirnos esta persona desde su corazón. Aries, Aries, ¿qué es lo que siente esta persona y qué quiere deciros con palabras exactas? Aries, ¿qué es lo que siente esta persona especial, los enamorados? Vengo a por ti, amor. Caballero de espadas, saca tu fuerza, Aries. Y tu intuición, mirad lo que ha pasado con esta carta que se ha quedado sobre el vaso. Magnetismo, sí me estás volviendo loco, amigos. Chakra raíz, tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Yo te enciendo, amor, porque tengo la energía de un divino masculino. Vosotras la emperatriz, aunque seáis un hombre. Vuestra divina femenina está dentro. Y quiero que confiéis en esta relación a través de vuestro chakra corona y la intuición. Porque si Dios os puso en este camino con el seis, estaréis juntos. Quiero que vuestra relación siga hacia adelante. Magnetismo, los bastos, amigos. Me vuelves loco. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Una persona que piensa en ti desde hace mucho tiempo. Dolor, siento haberte traicionado. Te engañé con otra persona y no te lo merecías, perdóname. Si hubo terceras personas, también siente culpa. Para cada uno de vosotros, esta carta puede tener mucho significado. Lucha, caballero de espadas. Géminis con influencia de Tauro. No estoy dispuesto a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Quiero que vuestra energía ahora, con tantos bastos en esta lectura, tanta fuerza y poderío en esta carta del caballero de espadas, siga hacia adelante en esta relación. Y que no estéis en ese pasado si hubo terceras personas o a lo mejor pudo ser hasta un círculo tóxico, entornos. Avanza hacia ti más rápido de lo que piensas con este caballero de pentáculos y el de espadas. Voy a dejar aquí Géminis y Tauro, que tiene esta influencia. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más, Aries. ¿Qué desea esta persona contigo? O puede ser un consejo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? ¿Qué más desea esta persona con vosotros o qué quiere deciros? Aries, si no salta una carta, la extenderé y sacaré una para vosotros intuitivamente. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana la emperatriz? Amigos míos, aquí hay boda, casamiento entre vosotros, una relación que sigue hacia adelante y no necesito saber nada más. En la base de la baraja hay una nueva etapa para vosotros donde vais a construir algo mejor con estas cartas hermosísimas. La carta de la muerte, amigos, no os asustéis. Arcano Mayor, número 13 con Scorpio, Plutón, mentiras, traiciones. Quiero que todo ese dolor, si algunos de vosotros lo habéis vivido en relaciones, no solamente con esta persona en un pasado, queden atrás. Y amor, ¿sabes lo que hago en secreto con esta carta? Porque yo la he tenido muchas veces en mi vida y os lo cuento por experiencia personal. Que un nuevo tiempo está llegando para nosotros y cuando tú creías que podías estar sola como una emperatriz, yo estoy al otro lado de tu balcón, en tus farolas. Alumbro tus ojos y quiero que sigas en movimiento, Aries, porque llega a tu vida algo que puede ser muy diferente, no solamente en tu relación que mejore, sino puede ser tu trabajo o lugar donde vives, una casa nueva con enlace bastos y tanta creación que yo veo en esta lectura. Mira cómo sonrío y quiero compartir contigo esta calabaza. Con mucha alegría, amor, estoy aquí. No me ves de frente y te estoy ayudando a sobresalir. Amigos, es una persona que tiene muchas inquietudes, desafíos para ti y va a hacer que sea tu vida mucho mejor. Con esta carta y el 3 de Pentáculos. Hay una iglesia. Amigos, en el 3 de Pentáculos, que es Capricornio. Y voy a colocar Scorpio en la carta de la muerte. Amor, ¿qué tengo entre mis manos? Hay un proyecto juntos que vamos a hacer con esas cartas de los bastos, porque vamos a coger estos troncos y edificar nuestra propia casa. Con estos Pentáculos unidos, vosotros sois un gran equipo cuando estáis trabajando juntos. Algunos os conocisteis hasta en lugares de trabajo o haciendo una pasión. Pudo ser haciendo ejercicios, yendo a algún local, unas fiestas. Y tu persona trae aquí noticias para ti. Va a haber mensajes. Lo tienes ahí con estos caballeros que siguen hacia adelante. Y yo siento también que hay planos de una casa cada vez que veo esta carta. Y como un cartero, noticias y vamos a construir amor, una relación y a edificarla sobre cimientos seguros. Y con la muerte va a ser algo resplandeciente. La emperatriz. Así te veo yo, amor. Como la persona más digna que eres para mí. Voy a colocar Capricornio en ese 3 de Pentáculos. De nuevo, Libra, Tauro. Y el planeta Venus. Eres muy sensual, amor. Para mí, cada vez que yo te veo, que pienso en ti, sí que me enciendes. Mirad todas las estrellitas que tenéis, porque vais a tener suerte en vuestro destino. Este número 3 que se asocia a Júpiter. Y ya lo teníamos en esta carta del 8 de Bastos. Llega para vosotros alguien que es completamente resplandeciente, grandioso, que siempre quiere cruzar sus propios límites. Algunos os vais a convertir a tan famosos. Puede ser por vuestro trabajo con el 3 de Pentáculos. Porque causáis admiración, respeto y mucho orgullo, no solamente en la persona que te ama, sino cómo os ve el mundo, Aries. Vas a estar entre libros, aprendiendo muchísimo más y compartiendo la vida con una persona que es absolutamente especial para ti. Tu alma llama gemela con esta carta de la Emperatriz que se repite. Cuando, amor, cuando tú estás tranquila, yo te veo lo fértil que eres. Y no solamente teniendo niños, sino ideas, compartiéndolas con el mundo y esforzándote tanto en agradar a todos y de ayudarles, me siento orgulloso de que tú existas en este mundo. Vas a tener, Aries, una persona excepcional para ti y mirad, muchos éxitos para vosotros y económicos, 3 de Pentáculos y la Emperatriz. Sacad de esas ideas si tenéis algún negocio nuevo o proyecto, amigos. Y voy a colocar de nuevo Libra, Tauro y Planeta, Venus. Así te ve esta persona. Algunos os conocisteis cuando erais adolescentes, ibais al colegio, institutos, con esta carta y esta persona que hasta puede dar clases como tú, Aries, y que le está enseñando a esta persona todo el conocimiento que tenéis vosotros en este mundo como la Emperatriz. Tengo corazoncitos rosas. Va a escribirte esta persona y va a decirte o va a mandarte corazones con flores. Recordadlo bien. Esto es lo que tú representas. La abundancia del mundo sensual, material, todo con la Emperatriz. No necesito buscar a nadie más, ni compartir, ni tener otra casa con otra persona. Amor mío, eres tú. Gracias a todos por estar en esta lectura, Aries. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios en qué os sentís identificados. Feliz semana a todos. Gracias y muchos besos, abrazos y bendiciones. Gracias.